Todas las calles llenas de luces. Este año San Juan del Río luce fantástico. Por todas partes que vamos hay gente, es difícil pasar por las calles y esto es una locura. Todo está súper lleno. ¡Eh, bobo! Toda la gente está disfrutando de este desfile. Están llenas las calles, la avenida Juárez. Por todo el recorrido está repleta. Vemos algunas personas corriendo para alcanzar el principio de este desfile. Algunos avanzando y todos felices, todos disfrutando, todos sanos. Las familias, todos los sanjuanenses reunidos en este evento. Los niños son los que más se divierten. Aquí viene Santa y su trineo. Y todo este evento está pensado para los niños. Los personajes se acercan a los niños. Me gustaría ver traídos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mario, soy su padre, es mi hermano también. Hágase para atrás y va. ¿Vos a pasar? Vamos a pasar. ¿Vos a pasar? ¿Vos a pasar? ¿Vos a pasar? ¡Ajo! ¿Vos a pasar? ¡Vamos! ¿Puís gemacht me? ¡Grabón que se ha de la vida! ¡Val, ¡Val! ¡Val, Juzak! ¡Vamos tú más! ¡Vá, Ví! ¡Danny! 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 ¿Dónde más? ¡Danny! 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 ¡Danny Y aquí vienen las crucesas. 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 Y aquí vienen las crucesas.